Ustedes como diputados allá están comentando que no se va a participar. Como presidente del partido he estado en contacto con nuestra coordinadora en la Cámara de Diputados, Neomí Luna, y lo que le he pedido primero es que manifiesten nuestra inconformidad, porque no fue una decisión que se haya tomado en los órganos de la Cámara, en la Junta de Coordinación Política. No se puede cambiar a sede alterna sin una sesión previa de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la Cámara. Aunque sean mayoría, las decisiones no son unipersonales, tienen que ser en los órganos correspondientes. Entonces, marcaremos esa falta en el proceso legislativo que están cometiendo la mayoría del régimen. Segundo, nosotros lo que haremos, por supuesto, va a ser dar el debate, y lo que he sugerido a nuestra coordinadora Neomí Luna es que reserve absolutamente todos los artículos de esta propuesta, porque debe irse analizando tema a tema, uno a uno, dando el debate. Y lo que pediríamos es que se haga de parlamento abierto, que no se haga oídos sordos a la gente que quiere ser escuchada. Y como lo dije hace un momento, le recordaremos a estos diputados y senadores que el 43% de las y los mexicanos no votaron por ellos. Que suman...